La actriz mexicana, Kate El Castillo, vuelve a ser el centro de atención, esta vez por un rumor acerca de su estado de salud que dieron a conocer diversos medios. Resulta que aseguraron que la actriz tenía un fuerte problema de salud por un quiste ocular que desde hace años tenía e indicaron que Kate había sido intervenida quirúrgicamente. Puedes leer, video, tras discutir con su pareja, mujer muere brutalmente al caer de un edificio en Brasil sin embargo poco después de que se difundiera el rumor, la madre de Kate confirmó que efectivamente le habían extirpado un quiste en el ojo a la actriz pero dijo que estaba en perfectas condiciones. Está perfecta, tenía un quiste dentro del ojo, ya le había salido alguna vez, pobrecita, esta semana fue con el doctor para que se lo quitara, pero todo está bien, señaló Kate Trillo, mamá de la actriz, en una entrevista paraneteando. Entérate, Camila Sodi manda la chingada a los que filtraron videos íntimos con Diego Bonita a sí mismo la cuestionaron sobre el regreso de Kate a México, a lo que respondió que posiblemente venga a finales de año cuando termine de grabar La Reina del Sur 2. Puedes leer, virales luego de volverse famoso, agreden a joven fan de My Little Pony Ong. Janet García, la chica del clima, comparte candente foto de su trasera. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!